Dejando todo lado, pensando en mi mismo, sabiendo lo que hago Ya no aguanto tu egoísmo, es otro día de sol y quiero vivirlo Demostrarle al mundo que yo puedo conseguirlo Recuerdo tu cara, ya nada me para Mira chica te dejo las cosas muy claras Si tu te vas, no lucho mas, me doy media vuelta y lo dejo todo atrás Sin destino, sin nada que ocultar, el alfino Solo quiero olvidar el castigo de no volverte a tocar De no volverte a besar, de que si me caigo no me vas a levantar Pero que mas largo, todo sigue igual, siempre sale el show Y vuelta a empezar, hay que sonreir, ser feliz y punto Pienso solo en ti, que dejo para nada el mundo Viéndote reír, me quiero morir, no quiero sufrir ya ni un minuto mas Para que seguir, para que discutir, si te vas a ir, dejaras todo atrás Por ti mataría, contigo moriría, por ti atracaría un banco a plena luz del día Lo daría todo pero ahora es lo que importa Echas desde tu coche y lo dejas cerrar la puerta Amor, sudor, en Madrid escuchando un short Calor, calor, alcohol, tu no estas, ahora solo estoy yo Y el mundo gira, contigo sin ti, solo respira, ahora que no estoy junto a ti La vida sigue y ya todo lo veo mas claro Si encima seré yo hermano La peli ya la se, conozco su final Aún así tengo fe, y lo vuelvo a intentar Pobre necio de mi, que aun intento soñar Que no me voy de aquí, y lo dejo todo atrás Viéndote reír, me quiero morir, no quiero sufrir ya ni un minuto mas Para que seguir, para que discutir Si te vas a ir y dejaras todo atrás Los ojos cerrados, soñando despierto Mojando los labios, lamiando tu cuerpo Sonando en tu radio, separa mi tiempo No importa lo que perdí, solo importa que tengo Y tengo el talento, homies en la espalda Como mal si no tengo el respeto y las cargas Da igual lo que valga Solo dime un precio y nunca mas veras como tropiezo Doy gracias a Dios por un nuevo amanecer Por volver a ver, que mi madre es la única mujer Que vaya donde vaya, que ella nunca falla Y si me manda a callar, este perro se calla Vaya, volveré a equivocarme otra vez Como Benjamin Button, mi vida va al revés Pero el estrés, me lo fumo como hash Vuelvo a sonreír, y lo dejo todo atrás 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 ¡Gracias por ver! Chau.